Vamos a hacer un proyectico, que es un proyecto para aprender a hacer qué, ya no manejos de distintos métodos y sus envíos de información de distintos métodos, sino en este caso, vamos a manejar varias clases, como ellas comunican la información. Vamos a hablar de clases abstractas. Tenemos unos señores que les gusta la carne, a otros que les gusta vegetales, ¿cierto? O la parte, sí, vegetales, herbívoros. ¿Este con quién se podría ir? ¿Con este? Yo diría que sí. Este señor se podría ir con este señor. Y este en una clase distinta, en una parte aparte, o sea, fueguito aparte, este sea aparte, ¿listo? Entonces, yo podría decir que estos, ¿quiénes son? Estos son los, diría, creo que esos son los herbívoros, ¿sí? Carnívoros, herbívoros y plantas, ¿sí? A ver, ¿estos dos no pueden entrar como en un mismo grupo? Estos dos no podrían entrar en un mismo grupo. Los herbívoros y los carnívoros no podrían entrar como en un mismo grupo? Pues me parece que podrían entrar en un mismo, ¿sí o no? ¿Y cuál sería ese mismo que pueden entrar ellos? Animales, creo que son animales, ¿sí? Entonces, digamos que estos puedan ser animales. Omnívoros, carnívoros, digamos que este oso se lo come de vegetales y le va a tocar pasar hambre si come carne. Y acá, digamos que las flores están dentro del reino de las plantas. Yo no me estoy inventando esta vena, no lo sé, yo así lo digo, ¿vale? Y todo va a estar dentro de los seres vivos. Los seres vivos salen animales y salen plantas. Y en los animales y plantas hay unos que les gusta la carne, hay otros que les gustan solo los vegetales y hay unas, las plantas, que como ustedes bien saben, se alimentan de algo o una cosa, ¿sí? Se alimentan de una, de una, de una método, se alimentan. ¿Bien? Bueno. Entonces, yo diría que cómo se alimenta cada uno de esos, cómo se van a alimentar. Entonces, digamos que estos sean fotosíntesis, aunque creo que hay unas, yo no sé si también hagan fotosíntesis las plantas que son carnívoras. Eso no sé si hagan también fotosíntesis o no. Fotosíntesis. Entonces, digamos que un general. Estos son fotosíntesis. Ahora, bueno, los herbívoros, esos berracos, ¿qué hacen? Estos comen, yo diría que hay hierba, ¿no? Entonces, coloquémoslo así. El animal herbívoro, pues, van a comer, ¿qué es? Hierba. Estos, digamos, que comen como hierba. Eso es para copiar, para imprimirlo. Ya ahí ustedes, si quieren, lo especializan más real. Yo en este momento estoy haciendo una aproximación. Entonces, ellos comen hierba, arbusto, usted se cuenta. Y estos, pues, comen también hierba, ¿no? Los leones, los tígeres también comen hierba. Entonces, digamos que estos carnívoros que van a comer es carne, ¿no? Bueno, comen entonces estos señores. ¿Quieres más? No, carne. Perfecto. Vamos ahí. ¿Listo? Bueno, yo diría que, diría que los herbívoros lo tenemos, los carnívoros, ¿cierto? Que estos, dentro de estos, bueno, los carnívoros pueden entrar dentro de los animales, los herbívoros dentro de los animales. El código, podemos en vez de hacer una clase, generar específica, específica, especificando las funciones, los métodos. ¿Se acuerdan? El molino, que el molino va a ser algo. Que el molino va a ser algo. Podemos tan solo definir la clase y lo que debe, y el método, y el método, ¿sí? El método, no lo que debe hacer, sino cómo lo debe hacer, ¿sí? Definir lo que se debe hacer. Entonces, diríamos, ¿qué se debe hacer? El método, el método que se debe hacer, pero no especificar todo el cuento del cómo, no todo el cuento del cómo, sino tan solo el qué se debe hacer. ¿Sí me hice entender? Es decir, acá yo podría definir seres vivos como una clase abstracta, general. De la clase abstracta, yo podría definir una clase de animales y otra clase de plantas. La clase de plantas, esta, sí la podría definir completamente, ¿sí? El método de alimentarse la podría definir. Pero es que la de animales no la puede definir completamente. ¿Por qué? Porque acá estoy sacando dos ramas, una que son carnívoros y otra que pueden ser los herbívoros, ¿sí? Los carnívoros, ¿qué hacen? Comer carnecita. Los herbívoros comen otra cosa, ¿sí? Entonces, si ven, esta puede ser también abstracta. En general puede ser abstracta, dándole unos métodos que sean, ¿qué? ¿Cuál es el método de todos estos? El método es alimentarse. Alimentarse sería el método para todos. Todos van a hacer, ¿qué? Alimentarse, ¿sí? Todos deben tener este método. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Una bacteria se alimenta? ¿Un hongo se alimenta? ¿Un virus se alimenta? No sé cómo se alimentarán, qué comerá un virus o un hongo. Pero creo que todos ellos necesitan, ¿qué? Lo que habíamos dicho por ahí, energía, necesitan energía, ¿sí? Por ahí ya habíamos dicho, en este que había abierto hace un momentico, estos, miren, todos necesitan consumir energía, consumir energía. Y para consumir energía, deben sacarla de algún lado, que le digan alimentarse de otra forma, que yo la voy a caracterizar a nivel general como alimentarse, ¿sí? Este se tiene que alimentar, sí, con algunas cosas, esto también, y esto también, y acá alimentarse. Es decir, que seres vivos va a tener una función que es alimentarse, pero yo sé alimentarse, no puedo hacer una general, ¿sí? No puedo hacer una general que se alinee a los criterios que necesita el tigre y que necesita el panda. O sí, un tigre puede comer, ¿cuánto? Una semana, un árbol, ¿se aguanta? O el panda se aguanta una semana comiendo carne, o la flor se aguanta, bueno, hay unos tipos de flores raras, o la mayoría de las flores se aguantan comiendo carne, necesitan una fotosíntesis, ¿cierto? Yo no los, yo no puedo, o sea, generar un método general que sirva para todos, no. Yo podría hacer, ¿sí? Yo podría hacer una cosa y es que ese método sea un método abstracto, se abstrae, se abstrae, ¿sí? Lo mismo, un método que se abstraiga, se abstraiga, ¿sí? Pero no se pueda generalizar ni especificar bien, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el método internamente? ¿Sí? No, lo puede hacer abstracto. Ahora, si ustedes hacen un método abstracto, si ustedes hacen un método abstracto, por obligación, abstracto, por obligación, su clase debe ser ¿qué? Abstracta, por obligación. Si es abstracto, la clase debe ser ¿qué? Debe ser abstracta, de una vez les digo, ¿sí? Digamos que ustedes tienen una mano de código. Ustedes tienen una mano de código, por acá. Para, teníamos código y código y tenían muchos métodos. Tenían métodos, muchos métodos y métodos. Y en un momento, su diseño requiere un método abstracto. Por aquí, la clase inicialmente era una clase pública o privada. Sí, una clase que estaba definida. Pero, si esa clase contiene un solo método abstracto, ¿cuál era la condición acá? La clase debe cambiar a abstracta también. Debería cambiar a abstracta. Entonces, pueden tener una clase gigante, grandísima, lo que quieran. Pero, en el método, en el momento que ustedes empiecen a echar código y tengan un método abstracto, Graves, la clase debe ser abstracta. ¿Vale? ¿Vale? ¿O vale? ¿Bien? Bueno, pero eso del abstracto, a mí, ¿a qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Es que ustedes pueden hacer un método de alimentarse para todos. Sí, pero debe ser abstracto. No lo pueden especificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no el panda no va a comer lo mismo que el tigre, ni lo mismo que la planta. No se van a alimentar de la misma forma. Cada uno está especializado en distintas formas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se va a plantear hacer en nuestro código. ¿Bien? Lo importante de acá es entender como este ejemplo, entender este ejemplito. ¿Listo? Haga cada objeto que usted va a trabajar. ¿Sí? Cada objeto. Que todos esos objetos tienen una función en común. Una función en común, pero especializada de una forma distinta. La cajita de la función se especializa de una forma distinta. De este a este y a este. Entonces, tú podrías hacer algo abstracto donde diga, necesito que todos tengan el método de alimentarse. Pero ya en sí, cuando estén dentro de cada clase, tienen que especializarse de una forma distinta. Podrías hacer una clase pública para, porque acá vamos a entrar a otro concepto que es el de la edencia. Que entres a, por ejemplo, a heredar de los animales que tienen que alimentarse. Aquí y acá. Y especializarlas. ¿Sí? Y especializarlas. Pero, digamos que estos dos pueden alimentarse y comen algo. ¿Sí? Pero si tú vas a manejar aquí este. Mira, si vas a manejar este. Tú cabe acá. Cabría acá. Esa parte. Acá no cabe este alimentarse. ¿Sí? No cabría este alimentarse. En sí, la clase abstracta, implícitamente, sí debe ser pública. Usted no puede hacer una clase abstracta privada. ¿Sí? No puede hacer esto de manera privada. Debe ser pública. La idea de esto es como el concepto general. Que todos deben hacer una misma función. Por ejemplo, carros, motos, barcos, aviones. Drones, digamos, drones. ¿Qué son? Carros. O los drones del agua. O los que se meten debajo del agua. Submarinos. ¿Sí? ¿Qué son? Entonces, esos son elementos de transporte. Medios de transporte. Medios de transporte. Los medios de transporte, ¿para qué sirven? Para transportarse. O sea, que cada uno, usted puede decir, cada uno tiene un elemento. ¿Sí? Un método abstracto que es transportarse. Pero es que el transportarse se especializa en cada uno de esos métodos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se transporta? ¿Cuál es el medio donde se transportan los carros? Es en la tierra. Un barco. En el agua. El avión. En el aire. El drone. Un drone aéreo. En el aire. Un drone acuático. Debajo del agua. ¿Sí? O encima del agua. Si no, sí. Si ves. Tienen un método común todos. Pero que se está especializando. ¿Sí? Que se está especializando. Y en sí. Por ejemplo, si tú vas a hablar del agua. Tienes los que son encima del agua. Un barco. Y los que están debajo del agua. Y creo que ya hay un tercero que no está encima del agua. Sino que está. O sea, no es como un barco. Sino que son los que están ya encima del agua en sí. Encima del agua. Pero es por medio del agua. ¿Sí? Entonces, se van especializando. Se especializan. Sí me dice entender. ¿Qué tiene de común alimentarse entre un panda y un león? Que se alimentan. Se alimentan. Ellos se alimentan. ¿Sí? Hasta tomarán agua. Pero el alimento es especializado distinto para un carnívoro a un herbívoro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un file new project. New project. Entonces, vamos a order. Order. Para este caso. Sí. Java project. Para el caso de Eclipse. Java project. Y en Java project. ¿Qué vamos a llamar esto? Proyecto. Seres-piso vivos. ¿Vale? Seres vivos. ¿Vale? Vamos haciendo las hitos. Por favor. ¿Listo? Proyecto. Seres vivos. File. File. New. New project. Y en New project vamos a hacer un proyecto. Java with Maven. No importa ese. Java application. Y le vamos a colocar el nombre. ¿Cuál fue? Seres vivos. Proyecto. Seres vivos. Tengo que hacerte una vez el package. ¿Sí? Bueno, antes de irme acá el package que NetBeans me lo obliga a hacerte una vez. Yo acá le doy proyecto. Seres vivos. Proyectos seres vivos y finish. ¿Vale? Crear. Vale. Entonces, proyectos seres matrix se va. Queda proyectos seres vivos. Proyectos seres vivos vamos a hacer que la carpetica CRC. Voy a hacer un package. Un package que se va a llamar, este package, ¿cómo lo vamos a llamar? Package. ¿Cómo es que se llama? Package. 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 Yo empiezo. Seres. Yo empiezo vivos. ¿Listo? Entonces, de aquí ya le puedo dar finish. Bueno, si quieren crear información y generar comentarios, perfecto. Y acá finish. ¿Vale? Ya. Entonces, este era matrix. Matrix, ciérrese. ¿Qué pasó? ¿Me la está creando? ¿Qué? Sí. Matrix, ciérrese, por favor. Y seres vivos arranca. Seres vivos arranca. Entonces, desde Netflix, en el subpackage, subpackage, ya deben estar el paquete, paquete seres vivos. ¿Listo? Aquí, sería seres vivos, CRC, package. ¿Sí? Y en el package, ¿qué vamos a hacer? En el package vamos a hacer una clase. Una clase que se va a llamar, ¿qué? Clase, guión piso. Por acá tenemos, a ver, que es una clase. Que va a ser clase, guión piso. ¿Clase qué? A ver, clase qué. A ver, clase qué. Clase, seres, en piso, vivos. ¿Vale? Clase, seres, en piso, vivos. ¿Vale? Y ahí finish. Acá finish. ¿Vale? Acá ya le hice, clase, seres vivos. Y por aquí, bueno. Listo. Clase, seres vivos. A ver, me voy a ir con mi tablero. ¿Quién es mi tablero? Dije por aquí. Clase, seres vivos. Todavía no he hecho eso de abstracto. No sé cómo hacer eso. Entonces, bueno, de abstracto todavía no lo manejamos. Entonces, clase, seres vivos. Clase, seres vivos. Y el clase, seres vivos, va a tener una clase. Aquí, esta clase se va a llamar clase, guión piso. Coloquemosle animales. Entonces, clase, guión piso, animales. Vamos a hacer otra vez en el package, clic derecho y de otra clase. New Java Class. ¿Qué va a llamarse? Clases animales. Finish. ¿Por qué? Porque acá teníamos que los animales pueden ser los herbívoros, los carnívoros. Y otro compañero me ayudó con otro. ¿Sí? Que no lo tengo en presente en este momento. ¿Sí? Todas las definiciones que sub... Clases que vayan saliendo de animales. Herencia, compañeros. ¿Sí? A mí, mi mamá me heredó algo. Mi papá me heredó algo. ¿Sí? Pero, por lo general, en los lenguajes de programación orientados a objetos, solo se vale la clase donde hay una sola herencia, no múltiples herencias. En la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, excepto Python, C++, C++ y excepto React, R, uno que le dicen como R, que son lenguajes multiherencia, tienen múltiples herencias, el resto manejan una única herencia. Manejan una única herencia. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo decir que carnívoros puede heredar de la clase animales. Y los herbívoros pueden heredar de la clase animales. Entonces, acá estamos haciendo que la clase animales, seres vivos, ¿sí? De la clase animales, puedo estar sacando qué clases. Digamos que la clase, vamos a ver, animal carnívoro, digamos que acá la clase animal carnívoro, entonces acá coloquémosle clase-piso, animal carnívoro, y la otra va a ser animal herbívoro. ¿Sí? Y esta va a ser la clase animal herbívoro. ¿Sí? O no, se quedó ahí como copia acá. Clase, aquí empiezo, animal, empiezo, herbívoro. ¿Bien? Listo. Clase animal carnívoro. Clase animal carnívoro. Carnívoro, no carnívoros. Carnívoro, clase animal herbívoro. Y el otro sería, clase que... Un momento, el otro lo vamos a hacer, clase, a ver, un momentico de menos aquí. Va a ser planta, ¿cierto? Acá como la había dispuesto arriba. Entonces digamos que este va a ser, este tan solo, clase. De un piso, plantas. A ver si me gusta o no me gusta. Plantas en singular o en plural. ¿Sí? Dejémoslo en singular. Planta. ¿Sí? No sé si este tenga más distribuciones. Si este se empezara a especializar más, entonces dejaríamos primero el más general en plural y los especializados en singular. ¿Bien? Animal carnívoro, herbívoro. Herbívoro, clase planta. ¿Sí? Que el carnívoro y herbívoro están dentro de los animales y los animales están dentro de los seres vivos junto a las plantas. ¿Bien? Entonces aquí, ¿qué me falta colocar? ¿Qué me faltaría colocar? Tengo clase animales, tengo clase seres vivos. Ahí entro esta. Entonces también me falta colocar una nueva clase, que es la clase, clase y un piso, animal. ¿Cuál le había dicho? Carnívoro. Carnívoro. ¿Listo? ¿Qué más decimos acá? Habíamos dicho otra que era la clase, animal herbívoro. Esta. Control C. Acá, control B. ¿Listo? Entonces ya tengo las partes de los animales. Animales. Tiene animal carnívoro, animal herbívoro. De los seres vivos me falta uno, que es la clase planta. Señor, ¿escucho? ¿Escucho? No, escuché bien, compañero. Bien. Así, creo que quedaría esta vaina, dispuesta a esta vaina. Entonces, tomémosle un pantallazo al Sur Packets y enviémoselo. Tómalo un pantallazo a esto. Esperé, pero aquí, espero que quito la barra de inicio ahí, que me salió la barra de inicio. Ahora sí. Crearía que queda así. Y enviémoslo al WhatsApp. ¿Listo? Y me confirman si llega al WhatsApp. Confirman, por favor. Están confirmando ahí, por favor. Mientras, yo voy haciendo esta misma deducción en Eclipse. ¿Listo? Ese mismo trabajo en Eclipse. ¿Listo? Entonces, vamos haciendo nuestro mismo trabajo aquí en Eclipse. ¿Listo? Y me voy copiando del WhatsApp. ¿Dónde envié el WhatsApp? ¿Quién me confirma el WhatsApp? ¿Llegó o no llegó? Voy a copiarme del WhatsApp para hacer esta vaina misma. Entonces, llegó. ¿Llegó? ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Seres vivos están aquí. Seres vivos. O sea, que acá me falta. New clase. New clase está. Se va a llamar esta clase. ¿Quién piso? Animal. ¿Quién piso? Carnívoro. ¿Sí? Y acá voy a coger esto. Control-C y pegar toda esta vaina. New clase. Entonces, carnívoro ya está. Carnívoro. Después llega herbívoro. Herbívoro. ¿Listo? Después llega new clase. ¿Qué va a ser? ¿Quién? Herbívoro. Entonces, a ver. Carnívoro. Herbívoro. Ahora falta clase planta. ¿Listo? Clase planta. Ahora me gustaría hacer una cosa. Es como ordenar esta vaina. ¿Sí? De acuerdo a nuestro dibujito. Entonces, decíamos que primero los seres vivos. Voy a ver si la puedo subir. Cancelar. No se me va para otro lado. Esto me lo está ordenando creo que en orden alfaético. Sí, por eso me lo está ordenando es en orden alfaético. Me hubiera gustado que quedara primero. Así como en mi mapita de... En el mapita que hicimos de... En el mapita que hicimos de... El tablero. ¿Bien? Bueno. Listo. Esto ya está así. Bueno. Entonces, de aquí volvamos acá. A este. Y me voy con la clase general. ¿La clase general cuál era? La clase era seres vivos. La clase general era seres vivos. Quitemos este carretazo. Paques primero. Dos. Quitemos todo este carretazo. Y en la línea tres sí hay que traer algo. ¿Bien? Sí hay que traer algo en la línea tres. Entonces, bueno, seres vivos. ¿Qué vamos a hacer con seres vivos? Seres vivos, ¿sí? Voy a definir que seres vivos tienen un método. ¿Cuál era el método que habíamos definido en el tablero? El general. ¿Qué era el qué? El método era alimentarse. Venga, lo voy a coger de ahí. Sí, alimentarse. Un método. Siempre debe cerrar en paréntesis. Por si trae información o no. Entonces, control C desde el tablero y lo voy a traer acá. Alimentarse. ¿Un método, compañero? Ah, sí, señor. Listo. Por favor, un momento. Public. Público. ¿Cierto? Digamos que sea un public. A ver, digamos que sea un public void. Un public void. Alimentarse. ¿Cierto? Las puerticas de cierre. Y abierto. ¿Listo? Un public void no va a retornar nada. Un public void que no va a retornar nada. ¿Sí? Pero yo les había dicho una cosa acá en el tablero. Que ese alimentarse inicial. Si yo lo veo, ese alimentarse como que está repitiéndose acá. Se está repitiendo aquí y acá. Pero se especializan de una forma distinta. ¿Sí? Por eso, voy a hacer de ese método inicial. Lo voy a hacer que no sea un método común. Sino que sea un método tipo abstracto. Se está abstrayendo. Se está abstrayendo. Yo no sé si lo copié bien. A, B, S, T, R, A, C, T. Ahí me está diciendo que requiere retornar algo. ¿Sí? El método público se requiere retornar algo. ¿Sí? Y le estoy dando puerta de entrada y puerta de cierre. Como hacíamos en los métodos. Pero es que al hacer un método abstracto. ¿Sí? Al hacer un método abstracto. En los métodos no se pueden. No se pueden. A ver. En los métodos. No se pueden instanciar objetos. Los objetos no se pueden instanciar. En sí, el objeto. No se puede declarar hacer. El hacer la función. El cómo hacer la función. Acá no podemos estar colocando, por ejemplo, en las otras funciones que estamos diciendo que era suma. Sumar. Sumar. ¿Sí? Que era matrix 1. Matrix resultado. Era igual a. ¿Era igual a qué? Matrix resultado. Era igual a la suma. ¿Sí? La suma de qué? Matrix 1. Más matrix 2. No. No. Allí estoy haciendo el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? No. Tan solo necesito el qué. El qué se va a hacer. No puedo acá colocar. ¿Sí? La instancia. La instancia. La instancia. La instancia. El hacer. El hacer el objeto. El cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Tan solo voy a dar el qué. Como la abstracción de lo que debería tener. ¿Sí? Alimentarse. Debería tener un método que es alimentarse. Que si alimentarse se especializa en cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, en las otras clases que tenga este. ¿Sí? Por obligación. Si yo los traigo como herencia de esta clase. Si traigo como herencia de esta clase. ¿Sí? Pero esta es una clase. En estas clases que estén siendo. Que estén heredando. Que sean heredadas de esta clase. Tienen que. Es así. Tienen que darle el cómo hacer esos métodos. Pero por ahora a mí no me interesa. El cómo. Tan solo me interesa. Esos métodos deberían tener. Alimentarse. Estoy haciendo una abstracción. Estoy colocando como una metodología. Como una regla. A las clases que van a ser. Que van a estar heredando de esta. Estoy colocando una regla. ¿Sí? Entonces. Como estoy colocando una regla. Acá no puedo desarrollar. Hacer el desarrollo. El cómo. De esa. De ese método. ¿Sí? No. No lo puedo hacer. Tan solo. Tan solo. Puedo es. Colocar la clase. El punto y coma. Y ya colocar nuestro punto y coma. ¿Vale? Public. Debe ser pública. Para que los otros métodos. Que van. Los otros. Los otros. Clases. Que van a utilizar. Esta clase. Que van a heredar. De esta clase. Puedan. Observar. Este método. Y estén obligados. A hacer el cómo. En las clases. Que están heredándola. ¿Listo? Pero si observamos acá bien. Me está saliendo un error. ¿Sí? Y el error es cuál. El siguiente. En el dibujito. Les dije que. Si yo hago un método. Si hago un método. Que era. Abstracto. La clase inmediatamente. Debe ser también. Abstracta. Ah. Listo. Entendí. O sea. Si el método es abstracto. La clase debería ser abstracta. Entonces. Acá la clase. La voy a definir. Como abstracta. Está bien copiado. Abstractamente. Yo le hago. Bien. Public. Astrac. Clas. Seres vivos. Bien. Acá alimentarse. Punto y coma. Creo que ya acá quedaría. Esta clase. Packets. Seres vivos. Uno. Dos. Déjémoslo por aquí. Ah. Bueno. A ver. Creo que. Acá me comí una cosa. Que era. Que no estoy diciendo que es esto. Esto debe ser una clase. Clas. 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 Ahora sí ya. Ahora sí le estoy diciendo que va a ser una clase. Abstracta. Con un nombre. ¿Cierto? Y acá. Este va a ser un método. Público. Un método público. Abstracto. Que no debe retornar nada. Voy. Debe estar en ceros. ¿Sí? Si retornar a algo. Eso me implica que tenga que hacer un desarrollo. Tengo que hacer un como. El como se hace eso. Para retornar algo. Retur. Algo. Para retornar algo. Si yo retornar a algo. Si yo retornar a algo. Que esto deja de ser void. ¿Sí? Y la clase no va a estar definiendo el como. ¿Vale? Entonces no puedo retornar aquí nada. Por eso las puerticas. No están incluidas. En este método. Tan solo es el punto y coma. ¿Sí? De acá. Yo qué más puedo extraer de un servío. Si entendemos eso. ¿Qué más puede extraerse un servío? Un servío debe alimentarse. ¿Qué más debe hacer? ¿Qué más funciones debe cumplir un servío en general? Se debe alimentar. No sé si dormir. ¿Las plantas duermen? Creo que las plantas duermen. Voy a asumir. Voy a asumir que las plantas duermen. Sí. Los osos duermen. Pero también los osos hacen otra cosa. Que es que duermen como mucho tiempo. ¿No? Seis meses. Cuatro meses. Invernan. Invernan. Pero son métodos más definidos. Más definidos. Entonces yo diría que. Bueno. Que dormir. ¿Sí? Un servío debe dormir. ¿Sí? Extraer. Lo estoy abstrayendo. Puede ser que una planta duerma de un método distinto. Que un león. Y que un oso. Y a su vez este oso. Va a tener algo más especializado. Que este y que este. Que él. Que él. Que él. Que él. Lo que acabamos de definir. Esa me fue la palabra. Que él. Invernan. ¿Sí? Bueno. Fuera de dormir. ¿Qué hacen ellos también? Todos los seres vivos. ¿Qué hacen? Ahora. Háganme una abstracción. De esto. A ver. Duermen. Los seres vivos. Bueno. Los gusanos. No sé. Creo que eso se dividen en dos. Y de la división de dos. De un gusano. No se dividen en dos. ¿Sí? Un gusano. De un gusano salen dos cuando se dividen en dos. ¿No? Pero eso es como reproducirse. De alguna o de otra forma se reproduce la gente. ¿Sí o no? Bueno. Los seres vivos. Producir. Reproducirse. ¿Sí? Que. Ahí hay un cuento. Que los gusanos no se reproducen normalmente. Ellos se dividen. Eso tiene un tipo de reproducción distinta. Son asexuales. O sea. No son sexuales. Asexuales. Asexuales. En otras palabras. Son ellos mismos los que se reproducen. Como las estrellas del mar. Viertan una parte. Y entonces sale otra nueva vida. Pero eso yo no lo puedo definir como una reproducción también. Eso no es una reproducción. Sí. Eso es una reproducción como tal. Bueno. Entonces lo voy a definir. Sean gusanos. También que se reproducen. Pero en un método distinto. Un método distinto. Más especializado. Acá no sé por qué se me está saliendo en public. Que hice acá error. Ah. Me falta el paréntesis. ¿Sí? Digamos que. Bueno. Entonces comemos. Dormimos. Nos reproducimos. De una forma u otra. ¿Qué más hacemos nosotros? Trabajamos. Los osos no trabajan. No sé. Cazan. Pero todos los gusanos. ¿No Cazan? No sé. Bueno. No sé. Acá empiezan ya a generar ustedes. Los métodos. Los distintos métodos. Que puedan abstraer. Que requiera aquí en las clases seres vivos. ¿Qué la van entendiendo ahí? ¿Sí la van entendiendo este? Esta forma tan bonita de trabajarla ahí. ¿Sí la vamos entendiendo ahí? ¿Sí o no? La parte de. Sonido malo. Mal sonido. No te estoy escuchando bien. Hola. Compañero. Hola. El sonido está como un poquito malo. Compañero. Hola. O se le fue la sesión tal vez. Se puso a llover alto por allá. No la escucho. Bueno. A ver. Es como la generalidad. ¿Sí? Es como hacer una abstracción. Una abstracción. En sí. ¿Sí? En sí. A ver. De esta clase. De esta clase. Ustedes. Pueden definir más métodos. Y ya pueden definir otros métodos. Que tengan. Que tengan ya un como. Un cuerpo. Que ya tengan un cuerpo. Es decir. Podría definir un método público. ¿Sí? Que sea. ¿Cómo lo llamamos? Como en el otro lado. Que sea un método público. Que trae. Que envíe algo. Pero claro que una clase abstracta. Creo que no puede enviar nada. Un público. Un método público. ¿Cómo los definimos en el otro paquete? A ver. A ver. Que acá ya. Aquí soy yo también. Acá. A ver. Entonces. Pues no sé. Que sea un public. Que no envíe nada. ¿Sí? Y que digamos. Ahí. Que sea. Los métodos. Acá. Este método general. Recibir la luz. Y no todos los seres vivos. Reciben luz. No sé. Un método general. Método. General. Y acá. Dentro de la clase abstracta. Sí pueden empezar a definir. El como. Las cosas. ¿Sí? La funcionalidad. Que debe hacer este. Lo podríamos hacer. Acá falta el paréntesis. ¿Bien? Entonces. El método. Sí. La clase abstracta. Puede tener métodos definidos. ¿Sí? Y la clase abstracta. Puede tener métodos definidos. Con el como. El desarrollo. Con el desarrollo. De la función. De la cajita. ¿Sí? Pero. Si dentro de esa clase. Tú haces un solo método. Que sea abstracto. Con uno solo. La clase debe ser ya. Abstracta. No hay más que hacer. La clase debería ser. Abstracta. ¿Vale? Y aquí. Vienen todas estas clases. ¿Cierto? Vienen todas estas clases. Ahora. De acuerdo a. Inetvins. En Inetvins. Yo declaré esto. Toda esta vaina. Dentro de la clase. Seres vivos. Entonces. Me voy a la clase. Seres vivos. Sin miedo. Que era. ¿Cómo era? Entonces. Primero el package. El package. Seres vivos. Dos. No trae nada. La línea dos. La línea tres. Va a ser public. Clases. Seres vivos. ¿Cierto? Y de aquí. Empiezo ya a hacer. ¿Qué? La definición. Entonces. ¿La definición de qué? Empezaba a definir. Los métodos que debería. Tener. Definirlos. Pero no. Especificarlos. No darle cuerpo. No darle el como completo. Entonces. Decía. Que había uno. Que era. Public. Abstract. ¿Cierto? Public. Abstract. Void. Y era. Alimentarse. Bueno. Aunque no lo voy a colocar acá. Abstracto. Para que veamos. Cómo va a salir esto. Alimentarse. ¿Sí? Y acá las puerticas. Las puerticas. Bueno. Acá no va nada raro. Esta clase. No está siendo abstracta. ¿Sí? No está siendo abstracta. Si yo la llegara a declarar como abstracta. Miren. Si yo la llegara acá a declarar como abstracta. Abstracta. Entonces. Inmediatamente. Acá me sale un error. Y me dice. Vengan. León. Lo que me dice acá. El error. El cuerpo. Miren. Véanlo. Víganlo. Víganlo. Por favor. Víganlo. Víganlo. Remueva el método. El cuerpo. El método. No debe tener el cuerpo. Mírenlo. Acá lo dice. No debe tener un cuerpo. El método abstracto. Un cuerpo. El método abstracto. Listo. Yo le hago caso. Entonces lo quito. Listo. ¿Y qué me falta? Todavía me falta una cosa. Ahí me va a decir punto y coma. Remueva el método. Ya lo removí. Bueno. Ahí falta un punto y coma. Yo sé que ahí me falta un método. Un punto y coma. Ahora. De acá. ¿Qué me falta? Acá me faltaría. Acá entonces me dice. O remueva el modificador. Que sea abstracto. ¿Sí? Y ya no sea un método abstracto. Si le hago caso a esto. Mire. Le voy a dar a este. ¿Sí? Entonces ya lo removí. Y él inmediatamente coloca la puerta. De entrada. Y la puerta de cierre. Para que haga el cómo. ¿Sí? Esa es una. Pero no quiero que sea un método común. Yo quiero que sea abstracto. Entonces me dice. O haga esa primera. O la segunda. Es. Que la clase seres vivos. Debe ser abstracta. ¿Sí? Si la señalo. Van a ver. Cómo va a cambiar. Así como cambió esta. Abstracto clásico. ¿Vale? Entonces venga. La señalamos. Con autoayuda. O hay dos formas. O. Que el método no sea abstracto. O la segunda. Es que la clase la haga abstracta. Mírala. Ya le hice abstracta. Listo. Perfecto. Gracias. O sea que yo puedo hacer. Otras definiciones. De métodos abstractos. Sí. Puedo hacer las que quiera. Inclusive. También puedo hacer. Un método en sí. Con definición. Un método en sí. Como este. Control C. Con definición. Y con cuerpo. Y con el cómo. ¿Sí? No sé. A mí no se me ocurre en este momento. Un ser vivo. Que necesita oxígeno. Todos necesitamos oxígeno. Bacterias. Que se necesita a nivel general. Que todos necesitan. Luz. Sonido. Oxígeno. Que necesitamos. Digamos que en estos tres. Que yo veo acá. Los tres necesitan oxígeno. Entonces. Los tres necesitan. Respirar. Los tres necesitan respirar. Yo estaba viéndolos ya más. Con un gusano. Con una bacteria. Cosas más especializadas. Pero esta florecita. Necesita respirar. Oxígeno. El oso necesita oxígeno. Y el tigre necesita oxígeno. O sea. Que podría decir. Que necesita respirar. Bueno. Para respirar. ¿Qué se necesita? Entonces. Necesitaríamos tener. Unas variables de entrada. ¿Sí? Que sea. En sí. Uno. El oxígeno. ¿Cierto? Y otro. Que. Y hay algún tipo de método. Que haga. La función de respirar. Para este. Para este. Y para la fotosíntesis. De este. Bueno. Un método en general. Sí. Lo pueden definir. Pero si hacen un solo método abstracto. La clase ya debe ser abstracta. ¿Sí? Y cuando hacen un método abstracto. El método abstracto. No va a tener su puerta de entrada. Y su puerta de cierre. Para definirlo. Bien. Que la clase. ¿Sí? Puede tener. Unos métodos. Desarrollados. Bien. Podría tener unos métodos desarrollados. Entonces. Digamos que esto. Lo voy a dejar comentariado. Por ahora. ¿Vale? También voy a dejar comentariado a eso de dormir. Porque de pronto el oso me daña todo. El oso como. Por ahí también invernal me puede dañar todo. Tan solo voy a dejar la de alimentarse. ¿Listo? La de alimentarse. Bueno. Entonces. De acuerdo a mi dibujito. Sí. De acuerdo a mi dibujo. Voy a irme con la más fácil. De las tres. Creo que la más fácil es esta. La clase planta. Voy con la clase planta. Pues veamos a ver la clase planta que va. ¿Dónde está la clase planta? Acá. Entonces me voy con mi clase planta. Creo que es la más facilita por ahora. La clase planta. Bueno. La clase planta. Esa clase planta. ¿Qué podría ser? ¿Vale? ¿Dónde tengo el otro? Un momento. La clase planta. La clase planta. ¿Sí? Esta. Puede recibir una herencia. ¿De quién? Del ser vivo. Podría recibir una herencia del ser vivo. ¿Sí? Y la herencia del ser vivo. ¿Qué le entregaría? Como es una clase abstracta. Le va a entregar. Que debe tener un método. Alimentarse. En la clase planta. Podemos empezar ya a definir ese método. Alimentarse. ¿Sí? Por acá lo podríamos definir. Definir. Ya. Definir. Definir. El hacer. El hacer. El cómo. ¿Sí? Darle cuerpo. Al método. Al método. Alimentarse. Acá sí ya le podemos estar definiendo. ¿Sí? Y la clase de seres vivos. Tan solo la. Definíamos. Definíamos. Se necesita el qué. Se necesita esto. Pero no el cómo. Acá. ¿Sí? Ya le voy a dar. La definición del cómo. ¿Bien? Entonces. Digámosle que. ¿Qué? Acá. En este cuerpo. Voy a hacer por ahora un system. Punto out. Punto print. Ln. Para que. Acá. Me imprima un pantallazo que diga. La planta. Se alimenta. A través. De la. Fotosíntesis. Sin tilde. De. Bien. Entonces. Miren. Si ven aquí. En la clase abstracta. De alimentarse. Tan solo. La definía. Pero. En la planta. Yo ya la puedo estar empezando a especializar. Print. Lnn. Ah. Me falta un punto y coma. Un punto de ese. ¿Listo? Ok. Ya la estamos especializando. System. Punto out. Punto. Print. Ln. Que quedó ahí mal. A ver. System. Punto. Bueno. Ya sé que quedó mal ahí. Está la. La clase planta. ¿Cierto? Y. Puedo entonces. La clase planta. Puede heredar. Si. El método generar. Alimentarse. ¿De quién? De la clase seres vivos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Él. Puede heredar. La alimentación. De la clase seres vivos. Todos los seres vivos. Se necesitan alimentar. Pero él se especializa. De un alimento. De una forma distinta. Con fotosíntesis. Ah. Bueno. Para. Hacer herencias. ¿Sí? Ustedes. Para que hagan el contrato de herencias. Van a una notaría. ¿Sí? Y que reciban una herencia. Deben recibirlo con el siguiente tipo de contrato. Extents. Ahí estamos recibiendo el contrato. ¿Sí? El contrato de herencia. ¿De quién? ¿Cuál era nuestra clase principal? ¿O superclase? Clases seres vivos. Control C. La voy a copiar de ahí. Y la voy a colocar acá. ¿Sí? Control S. Clases seres vivos. Heredad a clase planta. Bien. Heredad a clase planta. Ahora. Este señor. Antes de este system. Tenemos lo que ha comentariado. Le me va a decir una cosa. Se necesita. Implementar el método. ¿Cuál? Mírenlo acá. ¿Qué dice? El método. Necesita implementar un método. ¿Sí? O. O implemente un método. Sume. Que es. Ad. Un implement. Method. Y acá. Acá me dice. Hágase. De la clase. O hágase una clase planta. Abstracta. O que la clase planta. Sea también abstracta. Que a su vez. Está heredando de seres vivos. O. Impleméntese. Un método. Pero. ¿Cuál método? Le está obligando. A que este método. Que usted definió acá. General. Acá. Lo debe a implementar. Vamos a implementar ese método. ¿Cuál era el método? ¿Qué me acuerda? ¿Cómo era ese método? Mire. Ahí. Este método. Entonces. Puedo darle ahí. Control C. Este es el método. Que acá. Ya tengo que empezar a definir. Que es alimentarse. No le puedo dar punto y coma ahí. Allá necesita la puertica. La puertica. La puertica. ¿Cuál es la puerta? Esta puertica. Y la otra puertica. Para empezar a darle el cómo. Cómo. Sí. Acá no le hace el cómo. Acá tan solo lo define. Pero acá ya le da cuerpo a esa vaina. Y el cuerpo que en este momento por ahora le doy tan solo es que la planta necesita alimentarse a través de la fotosíntesis. ¿Vale? Bueno. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Clase planta. ¿Sí? Está heredando de clases seres vivos. ¿Sí? Y debe definirse ya con el cómo. El método alimentarse. Que ese método alimentarse tan solo se definió aquí en la clase. Clases seres vivos. Que era abstracta. Y se hizo un método abstracto alimentarse. Remueve el método. Voy. O la otra. Como yo estoy definiendo ya un método que viene de una clase de abstracta. Con un método abstracto necesito colocar un arroba. Arroba. Y un overwrite. Control S. Public. Ah no. Hola. Nadie me ayudaba a corregirme. Este abstract ahí no va. Ahí no va. Porque el abstract venía de este. El abstract venía de acá. Acá ya no estoy. Esto no está siendo abstract. Acá ya la estoy definiendo. ¿Sí? Acá ya la defino. ¿Bien? Entonces. Acá ya especialicé. Me especialicé. Mi método. Hizo una especialización. Mi método. En la clase planta. Que está heredando de la clase seres vivos. Si este lo entendimos. Voy a hacer una. Control C. Copiar esta vaina. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo. ¿Para quién? ¿Para quién podría hacer lo mismo? ¿Para este o para este? Estos. A su vez. Tienen que heredar de animales. Y animales de seres vivos. Yo diría que. Primero hay que arrancar con animales. Arranquemos con animales. ¿Dónde está animales? ¿Dónde está? ¿La coloqué o no? Clase planta. No. Acá no. La coloqué. Fue en el otro. La coloqué en netbeams. ¿Se acuerdan? Acá sí la coloqué. Clase. Animales. Clase animales. Acá no la he colocado todavía. Entonces. Vamos a colocarla. Clic derecho. New. New. Ya va a proyecto. No. Clic derecho. New. Clase. Y acá va a ser esta clase. Que sea clase. Como veo. Este come es carne. Este come es vierma. Entonces puedo hacer esta también. Que sea abstracta. Esta puede ser también abstracta. ¿Cuál? De animales. Clase animales. La voy a hacer también que sea. Abstracta. Igual que este cuento. Acá va a ser igual que este cuento. Entonces abstracto. Porque le voy a meter un método. Un método que va a ser. Abstracto. ¿Sí? A ese. A ese. Animales. ¿Listo? Entonces. El cuento. Animales. ¿Sí? De esta. La voy a hacer que sea. Abstracta. Public. Abstract. La clase. Decía. Clase animal. Que sea abstracta. Abstract. ¿Sí? Clase. 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 Una clase que sea abstracta. Y que herede. ¿Quién? Y que herede. De la clase. Seres vivos. Que herede. Esta. Control S. ¿Vale? Bueno. A este. Acá yo podría decir esta. Que tenga un método. Void. Así como dice en el otro. Que tenga un método. De alimentarse. Podría decir. Bueno. Que sea un método público. ¿Sí? Que no. Saque nada. Y que sea de alimentarse. ¿Sí? Y. Empezarla como a definir ahí. La podría empezar a definir. Porque acuérdense. Que la clase. La clase superior. De la que está heredando. Clase animales. Tiene. Definido. Alimentarse. Pero no lo tiene el como. Entonces acá hay que darle el como. Con las puerticas. ¿Sí? Pero en nuestra imagen. Vemos que alimentarse es distinto. Este señor. A este señor. Entonces yo prefiero esto. No hacerlo aquí. No hacerlo aquí. Pero sí hacerlo. A su vez. Dentro de las especializaciones. Dentro de este carnívoro. Dentro de este carnívoro. Que está acá. ¿Dónde está carnívoro? Acá está carnívoro. Y carnívoro. Hay que hacer qué. Entonces para carnívoro. Para carnívoro. A ver un momento. Carnívoro. Carnívoro. ¿Va heredar de quién? Extence. ¿De quién va heredar? Vareedar de animal. De este señor. De clase animales. Va heredar de clase animales. Miren. Acá nos va heredar este animales. ¿Sí? Control S. Como hereda de animales. Él me dice. Señor. Tiene que. Hacer. ¿Sí? Del método. En el método. Clásico. Animal carnívoro. Tiene que hacer un método. Un método. Un método abstracto. Que viene de aquí. Que viene de la derecha. ¿El de la derecha tiene algún método abstracto? A ver. ¿Cuál tiene este método abstracto? Clase animal. No tenía ningún método abstracto. Acá pueden meter más métodos abstractos. Pero es que. Esta heredada. ¿De quién? Esta heredada. De este. Si se acuerdan. Esta heredada. De este. Esta heredada. De este. Miren. Seres vivos. Y seres vivos. Si tiene una clase. Que es abstracta. Si se acuerdan. Miren. Seres vivos. Tiene una clase. Que es alimentarse. O sea. Que esta clase. Que estoy dándole control C. A control Z. La borré. Esta clase. Se tiene que. Definir. O activo en esta. Y como acá no estoy haciendo nada. Si se debe definir en esta. Debería definir en esta. Entonces en esta la vamos a definir. La vamos a definir. Ya al del como. Si. Entonces de esta. Tiene puertica. Puertica. Y la vamos a definir como. A ver. En las plantas. Les había. La había definido como. Con un solo system. Que las plantas hacen fotosíntesis. Ahora. Este señor. No va a hacer fotosíntesis. Sino que va a hacer. La planta. No. La planta no. El animal carnívoro. El animal carnívoro. Come. Come. Listo. Control Z. Ya. Ah bueno. Pero acá le estoy metiendo otra vez. Este abstracto. No señor. Esto no puede ser abstracto. Acá ya la tiene que definir. Acá ya la tiene que definir. Porque este. Tiene de este. Y de este. Y de este. Nos está poniendo una regla. Que todos. Deben definirla. Como este no definió ninguno. Este si la debería definir. Este le pueden meter más clases abstractas. Y este estaría obligado a. Implementar estas clases abstractas. Que tenga este. Y este. Bueno. Entonces acá estoy definiendo. Tan solo. Ya dándole cuerpo a la clase de alimentarse. Como hicimos lo mismo con carnívoro. Va la misma metodología. ¿Para quién? Va la misma metodología para el herbívoro. Entonces va la misma metodología. Digamos para el herbívoro. Que lo coloqué acá. El herbívoro. ¿Dónde lo coloqué? Acá arriba. Entonces viene la misma metodología. Tiene la misma metodología. El herbívoro. Tengo que. Definir ese método. Que es de alimentarse. Pero el herbívoro. Come que es. Hierba. Come hierba. ¿Listo? El herbívoro. El herbívoro. El herbívoro. Come hierba. Y en la clase animal herbívoro. Este tiene que venir. ¿De quién? Tiene que recibir una herencia de clase. Y un piso animal. Y un piso animal. Recibe una herencia de clase animal. Listo. Ya sale esto. Control S. Por acá. Que tengo de errores. Extens. Clase animal. Este creo que es este paréntesis. Este paréntesis. Control S. Y creo que ya queda. Entonces miren. Acá está herbívoro. Acá está carnívoro. Estas reciben. ¿De quién? Reciben. De. De la clase. Que estaba por acá. Que habíamos puesto mano derecha. Que es. La de animales. De esta clase. De esta. Esta clase. Bueno. Dejémosla acá. Este señor. Y este señor. Reciben de este. ¿Sí? Y. Planta. Y animales. Reciben de seres vivos. ¿Bien? Lo único que queda ahí. Es que hagamos nuestro método. Y sale ya. Y finaliza esto. Tengo un error acá. Tengo unos errores. Y finalizaría esto. A ver. De acá tengo unos errores. ¿Qué es? Creo que acá falta esto. Control S. ¿O qué falta acá? Ah, no. Ya sé. Es que no es animal. Sino animales. Control S. Ya. Esta ya la tengo. Esta ya la tengo. Esta ya la tengo. Y como les decía. No. Acá hay un error. Por acá hay un error. En clase planta. Tenemos un error. Clase planta. ¿Qué tiene? ¿Tiene un error? No. Tenía un error. Ya no. Clase planta. Alimentarse. Alimentarse. Ah. Ya, 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 ya. A ver. A ver. A ver. Digo. Como no es. No. Acá. Control S. Creo que acá ya está definida. Listo. Solo el error. Está cuando viene una clase abstracta. Que no. Acá vienen en errores. Clase animal carníodo. Esta clase animal carníodo. ¿Qué? Control S. ¿Dónde está? Ya está todo sin errores. Lo único que me quedaría. Sería hacer una clase. Que va a ser la clase que ahora es. 17. No les demoro acá. Va a ser la clase. La clase. Principal. La clase que es el main. La clase que es el main. Vamos a traer acá un constructor que sea main. Finish. ¿Y dónde me la definió? Acá me la definió. Clase main. Es esta. ¿Sí? Entonces. A ver. Este main. Vámonos aquí. El main. El main. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Y en el main. ¿Qué vamos a hacerle? El main. Vamos a hacer. A ver. Que. Quitemos esta carreta. Que. Clase. La clase. Planta. ¿Cómo la habíamos definido? Clase planta. Clase planta. ¿Sí? La clase planta. Vamos a definir una variable. Que sea planta. ¿Sí? Y. Se instancia. Un. Se instancia. Se va a sacar. De esa clase planta. Se va a sacar. Una variable. Llamada. Llamada. Clase planta. Ser planta. Una que sea. Ser planta. New. Clase. New. Clase planta. ¿Listo? Punto y coma. Y acá. Vamos a decir. Que esa variable. Que llamamos. Como era. Ser planta. Que es de la clase. Planta. Que es de la clase planta. ¿Sí? Ese método. Ese método. Lo. Lo muestre. Alimentarse. Pero. El alimentarse. De planta. De esta misma vaina. Voy a hacer una copia. Y vamos a hacer una copia. Planta. Ser. Quien. No. Planta ya no. El otro va a ser. Que. Digamos que. Animar carnívoro. Animal. La clase. ¿Cómo era? Que se llamaba. Animal carnívoro. Que es como la había puesto. Animal. Quión. Piso. Carnívoro. Carnívoro. Quión. Control S. La clase. Si está bien. Clase animal. Carnívoro. Y este va a ser. El objeto. Que se está quedando. Va a ser. Ser. Carnívoro. Ser carnívoro. Cierto. Que viene. De esta clase. Control C. Que viene de esta clase. Bien. Veamos a ver. Está bien copiada. Clase. Animal. Carnívoro. Clase animal. Carnívoro. No sé si lo estoy haciendo bien ahí o no. Reduscamos esto. Necesito más espacio. Para trabajar. A ver. Clase animal. Carnívoro. Clase animal. Carnívoro. Clase animal. No sé. No sé. Acá falta alguien bajo. La tía oveja. Clase. Clase. ¿Será que sí falta? Clase. Guión. Piso. Animal. Acá no está. Clase. Animal. Guión. Piso. Carnívoro. Carnívoro. Clase animal. Carnívoro. Va a ser un objeto. Que va a ser ser carnívoro. Ahora sí. Ahora sí. O sea. Por ahí tenía algo mal aquí. Acá la colocó igualito. Acá había algo mal. Y el paréntesis debe estar pegado. Control S. Ah. Hombre. ¿De qué se re? 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 No sé qué. Ah. Espera. Espera. Quieto. Quieto. Control S. Guárdenme todo. Y abramos ya el método principal. El main. Creo que ahí ya quedó bien. ¿Listo? Ahí ya quedó bien. Ahí quedó bien. Y ahora sí. Córralo. Borramos esta vaina. Ya les envío pantallazos. Ya les envío pantallazos cosa a cosa. Les envío pantallazos cosa a cosa. No se preocupen. Voy a correr. Clase main. Sí. ¿Qué voy a correr? Necesito ver acá. ¿Qué voy a correr? Clases seres vivos. ¿Cómo se llama mi proyecto? Se llama clases seres vivos. ¿A quién voy a correr? Clases. Espérense. No. Cancelar. Que yo quiero correr. ¿Quién es? Que yo quiero correr. ¿Quién? Quiero correr. Es clase main. Este clase main. Pero no sé quién es este. Acá tengo varios main. De pronto es este. Vamos a ver si es este. La planta se alimenta a través de la fotosíntesis. El animal carnívoro se alimenta a través. Alimenta de carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá los estamos trayendo. Estamos trabajando el mismo método. Que es alimentarse. Pero de distintas variables que se crearon. Una es planta. No. Y este también es ser planta. ¿No? Acá estoy trayendo esos dos mismos. Debe ser este. Ser planta no. Sino aquí. Ser carnívoro. Controles. Controles. En una variedad. Es decir. Se alimenta uno de fotosíntesis. No. De fotosíntesis. Y el otro se alimenta de la carne. Entonces. Veamos. Si era este. O no era este. Clase matrix main. Debe ser este. Veamos. La planta se alimenta a través de la fotosíntesis. Y el animal carnívoro se alimenta de la carne. Aunque tengo dudas. Porque. No sé si sea este. Veamos este. A través de la fotosíntesis. Yo acá coloqué un espacio. ¿No? De pronto acá es este. Porque creo que en la fotosíntesis. Había puesto un espacio. Mírenlo. Acá le metí este espacio. ¿Sí ven? Acá le metí este espacio. Es este. ¿Bien? Entonces. En la clase main. Estoy creando. Dos objetos. Per planta. Y ser carnívoro. Que vienen. Uno de la clase planta. Y el otro de la clase animal carnívoro. Cada uno de ellos. Está utilizando el mismo método. Alimentarse. Pero alimentarse. Se está especializando. En distinta forma. En la clase planta. Se está especializando. De una forma distinta. A esta. A esta distinta. Allá pueden ustedes. Empezar a especializar. Las funciones distintas. Esta función distinta. A esta función.